Miguel Ángel quiere ser hijo legal de sus padres, quienes lo han criado desde pequeño sin tener un vínculo de sangre. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Miguel Ángel, doña Lilian y don Marcelo. Bienvenidos a los tres. ¿Cuál es su caso? Mi caso es que vengo a exigirle a mis padres y que de una vez por todas pueda cambiarme los apellidos. Le exijo a ellos que... Lo que pasa es que yo no soy hijo de ellos. Yo no soy hijo de ellos, ellos son mis padrastros, ellos a mí me criaron de los tres meses yo nacido. Y desde hace mucho tiempo que yo he querido cambiarme los apellidos, quiero llevar los apellidos de ellos. ¿De quienes han sido sus padres durante toda la vida? Durante toda la vida, sí. Actualmente ahora yo tengo un hijo y yo a mi hijo quería ponerle los apellidos de ellos, en este caso. Entonces yo no... Realmente no quiero llevar los apellidos de mis padres biológicos. Hemos buscado de hartas maneras tratar de ver la posibilidad de poder cambiarme los apellidos. Y eso vengo a exigirle yo a ellos, la posibilidad de poder cambiarme los apellidos, ver todo el tema legal. Me imagino que esta conversación la han tenido otras veces, ¿o no? Sí, sí, sí. Se ha conversado muchas veces el tema. ¿Cómo llega este hijo a la vida de ustedes? Hola, señora Carmen. Gracias por la oportunidad de estar acá. Bueno, Miguel Ángel llega a los tres meses a nuestras vidas. ¿Cómo? Él tenía tres... A mí se me murió mi hija al nacer. Cuando tenía nueve meses de gestación se me murió al nacer. Estuve muy mal psicológicamente por el tema de mi hija, porque era una hija esperada. A la corte edad que teníamos, 18 años, esperábamos que... esperamos ese hijo. ¿Qué pasó? Que una amiga me fue a ver a mí y me dijo que ella sentía mucha tristeza por un niño que la mamá lo quería regalar porque no tenía cómo mantenerlo, cómo alimentarlo. Vivían en condiciones precarias. Y yo le dije que lo fuéramos a ver, que yo quería estar con ese niño. Nunca lo vi, pero sí hablé con la mamá. Le dije, si me lo daba, yo lo podía criar, le podía entregar todo el amor del mundo, que yo estaba dispuesta a eso. Y ella me dijo que sí, que lo fuera a buscar al otro día, a las nueve de la mañana. ¿Te lo regaló? Sí. Fui a las nueve de la mañana y me lo entregó en mis brazos, envueltitos. Yo hasta ahí no había visto a mis hijos, solamente lo vi cuando llegué a mi casa. Porque yo lo llevé envueltitos, yo no sabía cómo era nada. Si era blanco, si era moreno, si era nada, nada. Yo no sabía. Hasta cuando llegué a mi casa, le saqué todo para verlo, para conocerlo. Y me encuentro que es él, que es mi hijo, hasta el día de hoy, que tiene 28 años. Se nos hizo todo muy difícil, muy difícil, porque siempre con la inquietud de que en algún momento ella nos podía quitar al niño. Ya pasó más o menos un año y yo necesitaba que mi marido saliera a trabajar. Tenía faena, hacía faena y salía a trabajar afuera. Y él siempre quiso que nosotros saliéramos todos juntos. Y le pregunté a la señora si podíamos hacer algo, si ella me lo podía entregar, intuición o hacer algo que fuera más legal. Ella me entregó un documento. Fuimos, firmamos un documento donde ella me lo entregaba hasta los 18 años. ¿Le entregó un cuidado personal? Un cuidado que fue con una abogada, también un notaría. En notaría fue eso. Un cuidado personal. Ya, pero eso ante la ley no era nada legal. Así era en ese tiempo. O sea, usted se transformó en tutora, pero no en mamá. No en mamá, no en mamá. Entonces, siempre yo le preguntaba si es que ella me lo quería entregar y me dijo que no. Esto era como dentro del año. Ella en ese documento estipuló que ella lo quería ver, que ella quería que cada vez que nosotros viajáramos a la región donde vivíamos, lo pudiera ver y nunca se acercó a verlo. Ella nunca se acercó a verlo y yo tampoco se lo llevé porque yo no veía interés de parte de ella. Entonces, sí fueron pasando los años donde yo después empecé a averiguar cómo lo podía hacer para el cambio de apellido, para que fuera hijo legalmente de nosotros y se nos hacía todo difícil. Se nos cerraron las puertas porque éramos... ¿En qué minuto supo usted que no era hijo biológico de sus papás? Realmente yo siempre lo supe. Pero cuando ellos me comentaron el tema, bueno, nos sentamos a conversar el tema, fue como a los 7, 8 años tengo que haber tenido cuando conversamos sobre eso. Y eso, no me causó nada realmente, digamos, algún rechazo por parte de ellos, nada. Yo simplemente me sentí hijo siempre de ellos. ¿Nunca ha tenido la inquietud de saber quiénes son sus padres biológicos? Sí sé realmente quién es mi mamá. A mi papá yo no lo conozco. Pero no tengo mayor comunicación con ella, digamos. ¿Nunca han conversado? ¿No había ningún acercamiento? Solamente, digamos, hola y chau. Solamente eso. Pero, digamos, más allá de eso, nada. ¿Y por qué surge esta necesidad? ¿Qué fundamenta esta petición de quiero tener el apellido de mis padres? Porque ellos son mis papás. Ellos son los que a mí prácticamente me dieron la vida. Ellos son los que a mí me criaron. Yo se los debo todos a ellos. Entonces no quiero seguir llevando el apellido de personas que prácticamente a mí nunca supieron nada de mí. O sea, no saben de mi vida. ¿Y usted, don Marcelo, qué piensa la petición de su hijo? No, yo, ¿cuánto se llama? Le encuentro toda la razón. Yo también quiero lo mismo. Todos queremos lo mismo. Pero se lo ha hecho muy difícil. Primero, porque éramos jóvenes. Luego, recibimos a los 18 años. La prioridad en ese tiempo era salir adelante. Todo en la casa. Siempre con el miedo a que nos quitaran. Y el tema surgió prácticamente ahora porque nació mi nieto. Él tiene un hijo de cinco meses. Y él siempre ha querido que, o sea, de un principio quiso que su hijo llevara nuestro apellido. ¿Y usted? También. Eso es lo que nosotros queremos. Siempre lo hemos buscado, pero no hemos podido. Lo último que hicimos, y nos encontramos con la sorpresa ahora de que solamente la última vez que fuimos a ver un abogado, que podíamos cambiarnos el apellido, pero no iba a servir de nada ante la ley. Él se lo voy a cambiar solo el apellido. Ponerse los apellidos que él quisiera. Pero legalmente sigue siendo hijo de otras personas. Sí, pues la gran diferencia que hay que hacer, que hay un malentendido en nuestro país que la gente que cambiándose el apellido pasa a ser hijo de. No, el cambio de apellido no produce un cambio en la afiliación. Entonces uno sigue, para decirle términos prácticos, si uno saca el certificado de nacimiento, va a aparecer con los nuevos apellidos. Pero cuando aparezca el nombre de la madre, va a seguir apareciendo la otra persona. Para explicar esto y explicarnos qué es lo que se debe hacer cuando uno quiere tomar la calidad de hijo de otra persona que no son sus padres biológicos o quienes lo reconocieron. O cuando los padres decían tener un hijo, que no es el hijo que ellos han concebido biológicamente, está en nuestro estudio la señora Irene González. Ella es abogada de la Fundación Chilena para la Adopción. Irene, muchísimas gracias por visitarnos y permitir hablar de un tema que hay harto tabú y harto desconocimiento en nuestro país, que yo creo que es uno de los gestos de amor más grandes que puede tener el ser humano, que es la adopción. Estábamos recién explicando, y a lo mejor sería bueno que tú retomaras el tema, esto de que el cambio de nombre no produce una relación filial. Exactamente. O sea, el cambio de nombre es solo cambio de nombre. Filiación es cuando se producen derechos y obligaciones entre padres e hijos y madres, por supuesto. El cambio de nombre es fácil, como decía alguien por aquí, existe una ley al respecto, con 28 años deben haber algunos documentos o algo que acrediten que a él le gustaría llamarse que ha sido hijo siempre de ustedes y qué sé yo, eso no es tan difícil de conseguir. Pero se tramita en tribunales también, en los tribunales civiles. Y la adopción es para cambiar la filiación y para que realmente se transforme en hijo esa persona que uno ha estado cuidando, aunque lo haya estado cuidando desde los tres meses o desde la edad que sea, o sea, el hijo de la cónyuge que el otro va a adoptar o sea una postulación, digamos, de frentón para ser padres adoptivos. En el caso de ustedes, yo creo que la adopción no corre. La adopción, la ley actual pone ciertos requisitos para estas situaciones de hecho o de regularización, que es lo que ustedes tienen aquí, pero se tramitan hasta los 18 años de edad del adoptado, que Miguel Ángel no lo es y ya tiene más de 10 años superando esa edad. Por la edad que él tiene, él podría haber sido tramitado también a través de la antigua ley, la 18.703, y ustedes podrían haber tramitado ahí la adopción simple, que dura hasta los 18 años y que es como una especie de protección general, o la adopción plena en su caso porque ustedes aparentemente eran casados cuando ya se hicieron cargo de él. Y la adopción simple, que si bien no confería el estado filiativo de hijo, sí en la actual ley hay un pacto, un artículo especial que se refiere a eso, que habiéndose derogado la ley 18.703 que confería la adopción simple, pero teniendo la resolución que confería esa adopción, con ese pacto se podría haber tramitado el hecho de que se le hagan a él, que pueda él recibir los efectos de la adopción y pasar a ser hijo como lo establece la ley actualmente. Pero tampoco lo hicieron y ya no es el momento, no tienen esos documentos. Algo escuché que tenías como un documento de antenotario, eso no sirve. No sirvía ni antes ni sirve ahora tampoco, no sé, es nada. Disculpe, la inquietud mía es la siguiente, nosotros golpeamos cualquier cantidad de puertas, antes que tuvieran los 18 años hicimos cualquier cosa. Siempre nos dijeron dónde íbamos, después de los 14 años nadie se los va a quitar. Siempre los dejaban hasta ahí. Ustedes no se los van a quitar tampoco. Después de los 18, nos dijeron después de los 18, él solo va a poder gestar, va a hacer cambiar su apellido porque él quiere. Pero nunca nos tomaron en cuenta. Sinceramente yo creo que recibió la información equivocada. Porque acá que se lo quiten o que no se lo quiten no es el tema, el tema es que se transforme o se transforme en hijos suyos. Y para eso el único procedimiento en Chile para transformar en hijos de, es ser el padre biológico a través de ciertas acciones que permite la ley de familia, para establecer la paternidad o maternidad de un hijo. O en el caso contrario, que si no es hijo biológico, la adopción. Y yo insisto, yo estoy convencida que sobre la adopción hay un absoluto desconocimiento. Entonces yo no creo que aquella yo dé mala intención en la información, sino que simplemente fuera información errónea. Exactamente. Exactamente. Y por otro lado, yo no sé, usted hablaba en algún momento de impedimento, qué sé yo. Bueno, es cierto, las familias jóvenes tienen que ir formando su vida. Y yo no sé, a lo mejor tienen otros hijos también. Tengo dos hijos. Sí, y entonces seguramente quieren que él tenga los mismos apellidos, me parece lo más obvio. Y él, Miguel Ángel, también lo quiere. Pero no, lo que uno quiere es lo que se puede. Entonces, por vía de adopción yo lo veo difícil. Se tramita, yo personalmente tramité muchos, muchos casos de regularización o de situación de hecho como este, gratuitamente. O sea, había y siguen existiendo montones de instituciones, desde la Corporación de Asistencia Judicial hasta el Sename, todos los organismos que tramitamos en adopción. Disculpe, lo último que nos dijeron a la Corporación, que fue hace un año más o menos, que cuando supimos que iban a ser mi nieto, otra vez intentamos. La única solución que nos dieron en ese entonces fue que teníamos que ubicar al padre, al padre biológico, para que renunciara a su paternidad. No, no se puede hacer. No, eso es. Por eso le digo, imagínese, a ese extremo nos dijeron. Por eso vamos ordenando. No, no hay que ir. De la información que nos está dando la abogada, Irene, agradecemos su presencia, nos está explicando, ¿cierto?, que la adopción es un proceso que se puede realizar pero hasta los 18 años. Exacto. Solo con el proceso de adopción se adquiere la calidad de hijo de o padre de, que hacen hacer todos los derechos y obligaciones normales entre padre e hijo. Esto sería imposible para ellos en estas circunstancias. Sería imposible. ¿Qué pasa con la oposición notoria del Estado Civil? Eso quería yo comentar porque yo estuve investigando un poco, me acordé de algunas cosas de la escuela también. Yo creo que ese es un camino. Yo no sé quién lo hace. Es una ventana pequeña. Es difícil de probar. Muy poco común en tribunales. Se puede probar, se puede lograr y en la posesión notoria de Estado Civil de Hijo, no importa ni la edad ni nada, pero hay que tener la documentación para probarlo y es el único caso en el cual la ley no privilegia el vínculo biológico, sino que privilegia el vínculo social o afectivo que existe. Los hechos. Claro. Y yo creo que eso podría ser un camino. ¿Quién lo hace? Usted como magistrado debe saber. Yo no lo sé. Pero yo creo que es posible en este caso. Siempre que tenga la documentación. La fama la tiene porque me imagino que en todo el círculo que ustedes lo conocen como hijos. Tenemos los testigos, tenemos todos los documentos del colegio, todas las licenciaturas. Acá yo tengo fotos de la licenciatura de kinder, de enseñanza básica. ¿Con los nombres, con los apellidos de ustedes? No, si lo que es importante es que aparezca el nombre con los apellidos de ustedes. En algún documento, en certificados de colegio, en cartas, en no sé. En la acción de posesión notoria de Estado civil, la prueba no está absolutamente regulada, sino que más bien son todas las pruebas que pueden aportar que tuvo el trato de hijo. De hijo en este caso, porque puede ser de cónyuge y de otras cosas. Pero de hijo en este caso. Yo intentaría esa acción. Esa acción es lo único que a mí se me ocurre, que no es adopción, sino que es validar lo que existe. ¿Por qué? Sí, porque en estos momentos es triste saber que a un hijo le puede pasar algo y uno no tiene ninguna facultad, ni siquiera nada. Ninguna ingerencia para decidir. Eso le tiene que haber pasado en el transcurso de la vida. Sí, de siempre. O sea, montones de veces. Siempre fue esa la preocupación de nosotros, que a él le pasara algo y nosotros nunca tener nada que nos dijera oye, ustedes tienen derecho, no sé, a llevarlo al hospital y estar con él. De hecho, él postuló a Gendarmería y a la Escuela Militar y él quedó en la Escuela Militar. Pero se retiró porque después no le gustó. Pero cuando él estuvo haciendo el servicio militar, ahí también él quiso tramitar su cambio de apellido. Pero también no hubo ninguna posibilidad. Cambio de filiación, no se olvide que son cosas distintas. Distintas, hay que hacer, es súper importante hacer ese distinto. Una cosa es cambio de nombre, otra es cambio de filiación. El cambio de nombre, yo siempre digo que, no sé si es la forma correcta, pero para que la gente lo entiende, para que todos lo entendamos, es una cosa más bien decorativa. Yo me puedo poner el apellido que yo quiera, me puedo poner el apellido Jackson, pero no me transformo en hija de Michael Jackson, lamentablemente. Eso lo quiero explicar. Pero estaría millonaria. Irene, otra pregunta que quizás no tiene que ver con este tema puntual, pero aprovechando que estás en nuestro estudio y que es un tema recurrente aquí, que nos toca ver con frecuencia. Y tú lo nombraste de paso, que a veces una mamá, ¿cierto?, quiere que su pareja de tantos años, que quien ha criado a su hijo, que la está ayudando a criar a su hijo, tenga la opción de actuar como padre, de transformarse en el padre. Pero a uno le da miedo entrar al proceso de adopción, porque en el proceso de adopción, tanto uno sabe, no es posible elegir determinado niño, ni sobre determinado niño. ¿Hay alguna preferencia que tenga quien ha actuado como padre de un menor al que pretende adoptar? No, es una situación de hecho, pero tiene que tramitarse también, tiene que tramitarse la susceptibilidad de adopción respecto a ese niño, porque ese niño igual o niña tiene una familia biológica y quién sabe cómo han sido las situaciones que se han producido ahí. Y una vez declarado susceptible de ser adoptado, el que no es padre pasa a ser su padre o su madre, normalmente el padre, porque la madre ya viene como fija. Todo esto está centralizado en el Servicio Nacional de Menores, ¿cierto? Y en los organismos acreditados, los organismos acreditados, como la Fundación San José, la Fundación Chilena de la Opción, que es la que trabajo yo, la Fundación Mi Casa y eso. Eso es lo que hay por ahora. Y el Servicio Nacional de Menores. Es un programa de regularización de adopción. Ya. Es eso. Y tienen que evaluarse, entonces, el padre o madre del niño más el cónyuge que lo va a adoptar, ¿no es cierto? Se evalúan, tiene que declararse idóneo por todos los sistemas que existen y después de eso empiezan a tramitar la susceptibilidad de adopción del niño con todo lo que ello implica en el proceso judicial. ¿Son procesos largos? Yo diría que no. O sea, considerando lo que se demoran los procesos, yo creo que, bueno, salvo que se produzcan, siempre pueden haber imprevistos, de todo tipo, desde huelga o paro del registro civil hasta que la familia se opone, aparecen miles de familiares de origen, qué sé yo, y que entonces se pueden trampar bastante, pero siete, ocho meses, yo creo que no es demasiado. Claro, en términos procesales. Para los casos procesales, ¿no es cierto? La susceptibilidad. Sí. Después la adopción, que ella es un trámite como es voluntario, es más simple también. Exacto. El primer trámite es el más complejo. Es el más complejo porque es el que produce el corte del vínculo con la familia biológica, o con el padre biológico, que es el que no está presente, digamos. Pero hay que acreditar también el abandono de parte de ese padre biológico. Ahora, si hay un matrimonio en que ella o él tienen un hijo, pero no ha sido reconocido por el otro padre o madre, es mucho más fácil. Se tramita directamente la adopción. No se pasa por un proceso de susceptibilidad de adopción. Pero es fundamental hacerlo bastante antes de cumplir los 18 años del que va a ser adoptado porque los procesos tienen tiempo, se demoran, las evaluaciones se demoran. No existen tampoco suficientes profesionales dedicados al tema. Entonces, tienen pocas horas. Entonces, se va complicando. Entonces, hay que hacerlo con tiempo. Listo. Hay que tomar la decisión y hacerlo. Muchísimas gracias por la valiosa información y decirle también a nuestro público que si alguien está interesado en la adopción, ya escuchó de boca de nuestra abogada de la Fundación Chilena de la Adopción, Irene, a dónde dirigirse. Muchísimas gracias. Adiós. Ya, están claritas con la diferencia, ¿cierto? Mira, vamos a hacer dos caminos que se me ocurran a mí. Un primer camino es iniciar esta acción, una acción que se inicia en los tribunales civiles, de la posesión notoria de Estado civil, donde yo le debo decir al tribunal que tal persona ha tenido durante una cantidad de años el comportamiento y ha sido tratada y ha sido conocida públicamente como hijo de. Y aunque no haya ningún documento que acredite, hay una situación social donde se ha tratado y ha sido considerado y ha recibido todas las condiciones como si hubiera sido hijo de. Es algo que ha entregado al tribunal, que hay que probarle al tribunal con todas las pruebas que establece nuestro Código de Procedimiento. Y finalmente el tribunal, de considerar que corresponde, va a determinar que este caballero, a pesar de no ser adoptado, a pesar de no ser hijo biológico de ustedes, tiene la calidad de hijo. Ese es un trámite. Es un trámite que, tal como decía la abogada, es poco frecuente, por lo tanto hay poca jurisprudencia que uno pueda revisar, hay pocos abogados que lo quieren tramitar. Pero es un camino. Un segundo camino, que a mí me parece quizás el más rápido, el más fácil de solucionar, es que efectivamente se haga un cambio de nombre. Se hace un cambio de nombre y este caballero pasa, como dije antes, en forma decorativa, a tener los apellidos de los padres con los que tiene sus lazos afectivos, que son ustedes. Eso no crea, tal como explicábamos hace un rato, un cambio de filiación. O sea, si él se arranca un certificado de nacimiento, sigue siendo hijo de la otra persona. Pero dado que ya pasó la edad en que él puede reclamar derechos u obligaciones del otro padre, o que el otro padre podría reclamar, por ejemplo, para sí este hijo y llevárselo, que era su gran miedo, eso ya no va a pasar. Ya hay una mayoría de edad. Si puede pasar que usted lo quiera beneficiar y a lo mejor pueda realizar un testamento en favor de él por la cuarta de libre disposición que tenemos todas las personas para testar libremente de nuestros bienes. Y con eso, a lo mejor, dejarlo en igualdad de condiciones respecto a los hijos biológicos que ustedes tienen. Es la vía más rápida. Es la vía que no crea lazos familiares en papeles. Pero creo que lo más importante, que son los lazos familiares reales, ya existen. Y someterlos a un proceso engorroso, medio desconocido, difícil de probar, no me parece justo. No me parece que va a cambiar en nada el cariño y la complicidad que ya existe acá. Yo le voy a pedir que se tome unos días para pensarlo, que lo converse con su hijo. Nuestra abogada tramitadora además le puede dar mayor información para que tomen la decisión que ustedes crean más conveniente con la mayor cantidad de información en ambos casos. Y esa información implica conocer las ventajas y también las dificultades. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Te parece? ¿Hay algo que usted le quiera decir públicamente a estos padres? Bueno, yo le quería decir a mis papás que estoy muy agradecido de llegar de pequeño a ellos, que le debo prácticamente la vida. Sé que me han querido, me han amado todo este tiempo. Ya tengo 28 años. Ahí está mi hijo que es su nieto. Yo siempre, aunque no lleve el lapillo de ellos, yo para ellos yo siempre voy a ser un hijo y ellos para mí mis papás. Mis verdaderos papás y nada, lo amo con todo mi corazón. Siempre van a ser mis papás. Y esa es la palabra central que crea familia. Por eso que estamos también tratando de hacer ciertas modificaciones legales. La familia no es la sangre, no es un apellido, es amor. Y aquí hay de sobra. Cerramos la sesión.